hola muy buenas como decíamos en las clases anteriores grabó este vídeo tutorial para poder trabajar un poquito mejor con la foto resistencia y que los valores que nos devuelva sean más reales más cercano a la luminosidad que nos rodea si tenéis en vez de la foto resistencia que estáis viendo en pantalla el circuito el siel en el que ya viene montado el sensor de luminosidad este vídeo no es necesario que lo veáis porque vuestro circuito ya viene preparado y puede funcionar sin ninguna resistencia pero si queréis aprender un poco más a leer resistencias o las que tenéis queréis apuntarles exactamente qué valor poseen pues adelante vamos en clase estuvimos hablando que necesitamos una resistencia que tuviese una banda de color amarillo naranja pero claro yo nomás dice que hay resistencia que tiene cuatro bandas de color 5 o incluso 6 por lo tanto es necesario que cada uno revise en su kit qué tipo de resistencia tiene como veis en imagen las que trae mi kit no vienen marcadas es decir no sabes exactamente a qué se corresponde a una y por lo tanto pues tuve que a mano y poniéndole qué valor realmente está están trabajando bien si en vuestro kit tenéis resistencias a cuatro bandas pues nos vamos a fijar en esta primera columna y aquí abajo podéis calcular el valor de esa resistencia si es de 5 o si son de 6 bandas lo que siempre va a servir es que la banda de color más grueso se coloca en la parte derecha es decir sería la última de acuerdo así es como empezaríamos a leer y vamos leyendo de izquierda a derecha bien recordar también que la foto resistencia que tenemos necesita 10k omnia para trabajar 10k es 10.000 o también una resistencia de un m omnio es exactamente lo mismo bueno si es de cuatro bandas las que nosotros tenemos pues tendríamos que buscar una que empezará en color marrón porque el marrón es el 1 como ya habéis visto en el tema bueno pues elijo aquí marrón después necesito un cero pues elijo el color negro después voy a necesitar que me lo multiplique por mil pues elijo el color naranja que multiplica por mil ese color el número 3 pues serían tres ceros y por último pues miramos nuestra resistencia exactamente marcar que de cuatro bandas perdón estaba marcado en 5 vuelvo a hacerlo entonces hemos dicho que necesito 10k o 10.000 pues el 1 que es el marrón el negro que es el 0 el naranja y ya tendríamos nuestros 10k o 0,25 vatios la última que es el tanto por ciento que va a tener pues da igual exactamente cual sea porque salvo que sea el gris que le va a sumar un 10% pero bueno no pasa nada puede puede ser de cualquier color vuestra última banda en este caso tenemos ya la resistencia de 10k ¿qué pasa si la que tenemos es de 5 bandas? bueno pues le marcamos 5 bandas como 5 y bueno pues volvemos a empezar con el número 1 que es el marrón después necesito un 10 o sea un 0 pues marcaríamos el negro el siguiente color pues tiene que ser el amarillo y en este caso pues ya tendríamos los 10k exactamente 10k es lo mismo que un m exactamente igual y en mi caso la última banda es color marrón vale pues tiene ahí un más o menos uno por ciento de de posible fallo si es de cuatro bandas ya habéis visto qué color tendríamos que elegir y si es de cinco bandas pues siempre buscando un valor que sea de 10k o de un m o lo que es lo mismo 0,25 vatios que es lo que el fabricante de la fotorresistencia informa este procedimiento que habéis visto me sirve exactamente igual para cualquier otro sensor lo primero que tenemos que averiguar siempre es en el fabricante que exactamente con cuánta potencia funciona si es 0,25 vatios o un m o 10k ohmios si es con 0,5 según el valor que haga que funcione así tenemos que buscar nuestra resistencia y cómo encontramos al fabricante bueno pues eso es muy complejo pero sí que podemos buscar en nuestro kit si viene algún tipo de referencia de la fotorresistencia si viene un modelo fotorresistencia lc 15 por ejemplo bueno pues nos vamos a internet y buscamos fotorresistencia lc 15 y aparecerán las páginas de los fabricantes con las especificaciones quien dice fotorresistencia pues ultrasonido, sensor de movimiento, de color, de presión porque podemos fabricarnos un barómetro por ejemplo y calcular las diferencias de presión o lo que necesitemos siempre es muy importante saber como que debe recibir para funcionar no olvidemos que estoy hablando de sensores que no vienen montados en un chiel que no vienen montados en un circuito si están en su circuito ya tienen todo lo necesario para funcionar por lo tanto simplemente es darle voltaje cerrar el circuito con el ground, con el GND y el resto de pines pues si son analógicos o digitales donde deban ir ¿de acuerdo? bueno pues espero que ahora esté mucho más claro y podáis trabajar con vuestra fotorresistencia seguimos con la unidad 3 ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a ver muy de cerca lo que sería la instalación como estamos viendo aquí tengo en la vertical del fotorresistor de la fotorresistencia este cable de color azul que va al 5 voltios después tengo en la otra patita la resistencia que lo estáis viendo ahí en la vertical y un cable amarillo que va directamente al analógico en este caso el 0 y para cerrar ese circuito como decía para cerrar el circuito en la otra pata de la resistencia un cable blanco que puentea al negativo en el que también tengo el negativo del LED que es el cable amarillo y un cable de color gris que es este que iría ahí al GND me queda el positivo del LED que enciende y apaga porque claro le estoy haciendo yo sombras con la mano y el teléfono y el positivo del LED va en este caso al pin digital 13 como estáis viendo Arduino está devolviendo cada segundo la lectura que hace la fotorresistencia bueno yo he programado que si pasa de 1020 encienda el LED y que cuando no pase de 1020 pues que lo apague entonces en este caso en cuanto le hago sombra veis estoy tapándolo el LED se apaga en cuanto vuelve a recibir luz el LED se enciende en la programación la programación es la misma que hemos visto vale entonces ahí tenéis lo que está leyendo ahora mismo lo tengo tapado quito la mano y automáticamente pues suben los valores vale y el LED se enciende y el LED Gracias.